Tari, para el año que viene, presenta tú. No, conmigo no, con la Lola. Pues nos llega desde Esquivel, nos va a cantar un tema precioso que popularizó Rocío Jurado en el espectáculo Azabache, compuesto por el trío Quintero, León y Gordillo, los tientos del cariño. Un formísimo aplauso para Rocío Rosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!